La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. Hola amigos y amigas, ya estamos en Obra Total, la lectura de los viernes de la Obra Total de Miguel Oscar Menaza. Saludos a todas y todas y es el momento para compartir en vuestras redes sociales, porque si somos más podemos ser mejores y nosotros queremos ser mejores. Estamos leyendo los secretos de un psicoanalista, no sé si se puede ser mejor, pero hay que intentar. ¿Quién dijo? No, acá el eco. El eco, hay eco. ¿Cremón o no? El eco de tu voz. Dale, lee, dale, lee. Los secretos de un psicoanalista. 34. Mire doctor, me dijo hoy cuando llegó casi sin saludarme previamente. Hay cosas que no se dejan analizar. Hoy mismo comienzo a tomar vitaminas B1, B6 y B12. Contra la aparición esporádica de un herpes genital que me aparece cada vez que una mujer me quiere solo para sí. Entonces yo me dije, falta de virilidad, falta de vitaminas. Yo sostuve su silencio todo lo que me fue posible y después le dije que a partir de la semana entrante comenzaríamos con su tercera hora por semana. La verdad, no esperaba sorprenderlo con lo que a mi entender era algo cristalino, pero lo sentí. ¿De dónde sacó eso doctor? No le dije nada. Preferí esperar que él mismo intentara una asociación. Tal vez, dijo, después de un largo silencio, usted tenga alguna razón. En el sentido que venir a decirle al psicoanalista que uno para ser más viril necesita tres vitaminas en lugar de tres sesiones, podría ser una agresión. Pero lo que no entiendo es por qué yo tendría que agredirlo. No sé, no sé, tal vez por las vacaciones, no sé. Mire, le dije yo, si le sigue echando agua al vino, al final no va a saber nunca qué gusto tiene el vino. Continuamos la próxima. Muy bien. El segundo encuentro fue aún más dramático que el primero. La no llegó y me dijo, después de darme dos besos maldados, uno a cada costado de la boca, que ella ya no estaba preocupada por el cáncer que estábamos curando, sino que estaba muy preocupada por el cáncer que le iba a venir. Es decir, ella no estaba preocupada por el cáncer que yo le estaba curando, sino por aquel otro cáncer que ella me dedicaría si yo conseguía curarla. Miego. Le dije que al fin y al cabo yo no había hecho tanto por ella para que ella me pagara una fortuna por su tratamiento. No puedo pensar en otra cosa que en este nuevo dolor, que no es ningún nuevo dolor, porque lo tuvo mi abuelo. Es un dolor en la espalda, el lado derecho, como una apuñalada, como algo de traición hay en ese dolor. ¿Alguna culpa por haberla pasado bien el sábado con su marido, cuando en realidad quería que fuera con otro? Dios castiga sin palo y sin rebenque y ama sin besos. Continuamos la próxima. Al cliente que estaba esperando, Ernesto, el boxeador, como lo llamaban sus compañeros de grupo, evidentemente le hacía bien la relación conmigo. Su vida todavía no mejoraba claramente, pero la relación conmigo le llenaba de esperanzas. Y ya hacía varios años que había abandonado definitivamente sus deseos de suicidarse. Hubo de concluir su carrera de medicina y ejerce actualmente realizando una especie de psicoterapia. Intentase el escritor y entre los hijos, sus mujeres, sus amantes y algunas urgencias en su trabajo, por momentos parece que se volviera loco. Cuando sonó el timbre, me sorprendió en esas reflexiones. Abrí, saludé amablemente y fui saludado amablemente por Ernesto, que sin embargo tenía un rictus en la cara. Se tumbó rápidamente en el diván y comenzó diciendo Hoy, por fin, estoy desesperado. Las cosas no se arreglan así no más. Todo parece espectacular, ilusorio, mentira. Nunca terminaré de tener problemas familiares. La cosa va para largo. Creo que tendría que tomar el asunto de otra manera. No sé, en verdad, cómo terminar con estas historias donde siempre tengo que cuidar a alguien. Es decir, me pregunto, doctor, ¿no cuidaré en ellos mi propia infancia neurótica? Hubo un silencio e intervino levemente para decirle que no estaba mal, que si algunas cosas, situaciones se repetían tanto en su vida, que él pensara que esas cosas eran sus cosas. Yo estoy muy nervioso, pero mis hijos están muy molestos. Entiendo que no puedo resolver ninguna de las situaciones en las que estoy metido. Todo es espontáneamente riesgoso para mi talento y encima llevo muy poco dinero, casi nada. Siento que mi vida me va llevando por lugares que no se me ocurre de ninguna manera querer transitar. El hombre opacado de dolor por el tránsito a la verdadera ruta del escenario. Sin nada que decir, harto de que todo el mundo me lleve por delante, no sé qué hacer. Tengo un hombre en cuestión en medio de mi pecho. Esta semana tuve encuentros de todo tipo y es una época de mi vida en que no soporto el comportamiento de nadie, ni de mis hijos, ni de mis mujeres, ni de mis alumnos. Algo se ha transmitido mal. Al borde de este abismo solo se me ocurre ejercer sobre las vivencias el conocimiento adquirido por haber sobrevivido a las primeras vivencias. Enjambres desesperados y ciegos, vueltas quejumbrosas, árido galope entristecido, tenue locura silenciosa. ¿No ve, doctor, que el recorrido de mi alma siempre va derecho al vacío? Y yo, para demostrarle que lo había estado escuchando, le pregunté ¿Qué vacío? ¿Su madre o Dios? 37 Buenas noches Te escucha bien, ¿eh? Nada es... ¿Quién está ahí? Aquí está Marcos Vincur, Yacintia, está Dora Robledo, está Carlos de la Torre, Paqui Robles, Amelia, Rodrigo Osorio. 37 Nada es verdaderamente amable para un padre de familia a una cierta edad. La suya, por ejemplo. Tener que comportarme todo el tiempo como si fuera el mayor me resulta horrible y cansador. Me ha agoto en eso. Porque no me negará, doctor, que la mayoría de las veces son las cosas más simples las que rigen el destino del hombre. El suyo, por ejemplo. Mire, doctor, si alguien me preguntara, lo puedo decir con tranquilidad, tengo un amor. ¿Tengo? Un amor. Hace más de 20 años que vivo con la misma mujer. Y cuando ella ambiciona a otro hombre, yo me la follo como si recién la conociera. ¿Y durante 20 años con una sola mujer? Mire, doctor, yo sé que algún boludo me lo puede preguntar. Entonces le contestaré. Primero, que ese fue mi padre. ¿Y usted? Yo le diré, no exactamente como mi padre, pero en su estilo. Yo nunca engañé a nadie. Todo lo mostré, todo lo dije. Y bien que pagué caro por cada libertad. Quiero decir, ya tuve amoríos. Ya fui joven. Todo mi sexo a partir de ahora será invisible. Nadie lo podrá demostrar. Pagar impuestos no es lo peor que me toca hacer. Envejecer, eso es lo bravo. Envejecer, saber cada día quién soy. Siempre lo he pensado, pero recién ahora me toca vivirlo. Una gran aventura solo se desarrolla en una vida serena, tranquila. Hay un tiempo quieto en mi vida que debo eliminar. Estos encuentros. ¡Ah! ¿Que debo eliminar? Sí, señor. ¿Qué? Que debo eliminar. Hay un ser que solo quiere ser. Hay un boludo en mí. Alguien que murió antes de tiempo. Hay una verdad que me reúne con la eficacia de las sombras. Ve, doctor. Quiero ser eso. Quiero serlo aún bajo la faceta de no ser. Lo quiero así, aunque sea imposible. Un hombre. Amo las mujeres. La lectura. La música. La pintura. Los juegos de azar. No sabía que usted practicara juegos de azar. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Le hubiese resultado interesante que un miserable jugara? ¿Y qué? ¿No me va a contestar? Bueno, yo también me recibí de médico, pero eso poco importa. Me importa trabajar, eso sí. Y luego hacer el amor. Y pensándolo bien, me gusta quedarme quieto. Eso me gusta más que nada en el mundo. Quedarme quieto. ¡Quieto! Continuamos la próxima. Treinta y ocho. Doctor, hoy me di cuenta yo sola. En lugar de estar contenta y agradecida por un regalo que me hicieron, estuve quejándome todo el día como una vieja estúpida. Mi madre. Treinta y nueve. Un fin de semana lo que se dice muerto. ¿Muerto? ¿Cómo? Un fin de semana lo que se dice muerto. Casi nada. Solo cuatro páginas en todo el fin de semana. Bueno, eso sí, con el amor me comporté valiénteme. Yo voy a estar bien ya. Follé varias veces y en varias posiciones y en diferentes lugares de la casa. Después también bebí muchos cafés. Me hice varias pajas. Me fumé cincanutos. He escribido versos. Pero todo me parecía como quieto, como muerto. Tuve ganas de hablarle por teléfono. Y después me dije, el doctor debe estar escribiendo alguna tesis importante. No lo voy a molestar con mis tonterías. Pero la verdad, eso antes a mí no me pasaba. ¿Antes de qué? Antes, bueno, antes de psicoanalizarme, no sé. Pero varias veces he imaginado, sin poder hablar de ello, que no poder escribir los fines de semana tiene algo que ver con usted. No sé si porque no lo veo o porque lo imagino escribiendo mejor y más que yo. Y eso me parece que no lo soporto bien. ¿Usted piensa lo mejor que mi pene es más grande que el suyo? No, no, no. Su pene no, doctor. Pero su polla... Cuarenta. Hoy he hecho el amor como corresponde a mi experiencia y a mi edad. ¿Quién se lo dijo? ¿Y cómo lo sabe? Cuarenta y uno. Ella es un caso espectacular de dolor y encierro. Primero estuvo enamorada de la madre e iba por el mundo tratando de hacer bien todo lo que la madre había hecho mal. Todo fue una locura. Después se enamoró de un falo y a partir de ese momento iba por el mundo haciendo las porquerías que a él le daban asco. Es decir, una mujer que vivió y murió y nunca dejó de limpiarle el culo a su madre. También habría que hacerle un monumento. Cuarenta y dos. A mí me llaman la lamecoños. ¿Ah, sí? Sí, Dios. Como a los hombres que cuando quedan bien con los superiores le llaman lameculos, bueno, a mí me llaman lamecoños porque suelo quedar bien con todo el mundo. ¿Qué le parece, doctor? Muy instructivo. Cuarenta y tres. Hoy pinté un pastel que no tiene mucha fuerza o mejor dicho, casi nada de fuerza pero es como el primero de esta nueva serie. Puedo esperar que los siguientes cobren algún valor. He dado un sermón a la bestia antes de comenzar mis tareas cotidianas. Muchos días de fiesta ya no me gustan tanto. No los aprovecho como antes y me cansan un poco las obligaciones que genera el ocio. Señal de que estoy un poco más viejo. Que no es malo, a menos que lo niegue. ¿Cómo? Que no es malo, a menos que lo niegue. Al pastel que tengo frente a mí le falta un poco de negro. ¿Querrá decir, me pregunto, que lo negro ni para pintar cuando es tan necesario para vivir? De cualquier manera siento estar haciendo las cosas bien esta vez. Espero no dejarme vencer por mi madre. Tengo que atacarla en todos los frentes, desde la pureza hasta la lujuria. En ella cualquier extremo tiene que ver con la envidia. Continuamos la próxima. Cuarenta y cuatro Un hombre grande no necesita de nadie y lo que necesita lo compra. Un hombre grande desea y ama, pero no necesita. Y cuando necesita, compra. Un hombre grande recuerda a su madre, pero no vive con su madre. Un hombre grande recuerda su infancia, pero ya no batea. Creo que para la mujer se pueden aplicar las mismas reglas. Recapacitando, doctor, no hay vuelta atrás. El que quiere volver atrás se transforma en un idiota. Y debe ser tratado como tal. Ni cárcel, ni castigo. Reeducación. ¿Qué le parece, doctor? Continuamos la próxima. Cuarenta y cinco Ella me desprecia y me ama al mismo tiempo. Y no lo puede entender. Y entonces me dice Si hubiese sido yo una mujer fuerte Sí Si hubiese sido usted una mujer fuerte Lo hubiese comprado todo para mí ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? No, cuarenta y seis ¿No viste el culo, Monti? Claro, para estar segura que también se caben No, para mostrarlo De generada A ver, ¿a quién? Bueno, a ti se ve Cuarenta y seis Basta de mierda y soledad Basta, basta, basta Bueno, pero ¿qué le pasa hoy, Romualdo? Basta de soledad Deseo conocer a una mujer Continuamos la próxima Cuarenta y siete Noté en su forma de llorar Claro, porque preguntarle Que ese sería Bollerismo del psicoanalista, ¿no? Curiosidad Claro Una mujer Vengo de ese peón Muy bien, ¿eh? Corta bien, ¿eh? Sí, sí Cuarenta y siete Noté en su forma de llorar Que no pedía nada Pensé que en su llanto Solo expresaba las ganas de llorar Usted es un sádico Me dijo Cuando termino de llorar Le gusta verme llorar Cuarenta y ocho Hoy ella intentó chupármela Hasta el final No la dejé Le di vuelta Con una violencia medida Y follamos a la piculina Cuando acabamos Ella me dijo Amor, amor A mí me temblaban las piernas Pero igual Alcancé a mirarla Lásivamente Y besé sus labios Cuarenta y nueve Hoy sí que vengo contento, doctor Después de muchas vueltas Conseguí follarme a la patrona Por el culo Estoy curado de todos los dolores que tenía Hasta me siento más joven Le hizo bien el aumento de honorarios El grito, el grito Cincuenta Doctor, yo soy el ejemplo de una vida desgraciada Y su dama Ella solo desea y yo trabajando De a poco Voy consiguiendo lo que ella desea Y esa es la colaboración que ella presta a los procesos sociales Desear el bien en todo Cincuenta y uno Cualquier cosa que haga Ella se siente abandonada Los borrachos y los niños no mienten nunca, doctor Se lo digo yo La histeria no se cura con la polla Cincuenta y dos No me puedo pasar la vida así Aunque sé que esto recién empieza Me pasan las mismas cosas que me pasaban con mis psicoanalistas anteriores Qué delirio Lo que estoy haciendo con el psicoanálisis Todos los días leo algún libro de poesía Pero como no entiendo nada Aprovecho para sentir Estuve leyendo a Horderlin Y el war Me gustó más Horderlin Y además me di cuenta De que a mi marido no le gusta Cuando quiero hablar de filosofía Leer por primera vez Siempre me entusiasma más Que leer por segunda vez ¿Usted confía en su intuición En su golpe de vista? Ella sonríe Se limpia los mocos Y dice ¡Ah, los hombres! Cincuenta y tres Yo me alejo cuando la gente más interesada Cuando la gente más interesada está en mí Al día siguiente de haber estado en una situación muy placentera Me pongo irascible Distante Como una atracción y un miedo a la muerte Como un zarismo Me pregunto a quién le echaré la culpa De haberme hecho gozar Ayer cuando veía los paisajes de Argentina Por televisión El sol La luz ¿Y qué? Mi infancia fue aburrida ¿Y qué? Los momentos de placer fueron los juegos sexuales ¡Ay, sí! Se vivía Si viera doctor ¿Y qué sé yo? Ella no me toleró nada Todo lo que significaba un esfuerzo de su atención sobre mí Era reprimido Siempre que tuve que crecer Lo hice con la mirada de mi madre Diciéndome que la traicionaba Y claro Todavía tengo esa culpa A veces Cuando mi hija se pone triste Recuerdo mi infancia Mi madre era muy agresiva con los supositorios Y sentía cierto placer cuando me tapaba la nariz Para que tomara los remedios A veces Me hago apretar el pescuezo por algún hombre desesperado Hasta quedarme sin respiración Para recordar esas escenas ¡Oh, mamá! Muy bien ¡Qué guap! Era Claire de Lupi, ¿no? Sí Era Claire de Lupi El corto, sí Ella hizo el corto Bueno, sí No sé 54 Ella subía siempre por las escaleras Y cuando llegaba a la puerta De mi consulta Se persignaba antes de tocar el timbre Como si fuera la segunda vez que llamara a la puerta El timbre de ella Yo lo reconocía por su sonido largo, persistente Esta vez Decidí no abrirle por unos minutos Para ver cuál era su reacción Ella comenzó a hacer sonar el timbre Con una insolente insistencia Y al mismo tiempo daba patadas a la puerta Y gritaba pequeños oídos de desolación Otra vez me abandonaste, cabrón, hijo de puta Yo tranquilamente abrí la puerta Y le pregunté suavemente ¿Qué te pasa, Crotilde? Hola, doctor Creía que no estaba A mí me da lo mismo Estaba pensando que si usted no me quería abrir la puerta Yo me iría a la peruquería ¿Vio? Lo que no se puede a veces por dentro Se puede por fuera Agachó la cabeza Y mientras cruzaba el límite del pasillo Y la puerta de la consulta Murmuró por lo bajo Hijo de puta Ya me la vas a pagar ¿Sí, Crotilde? Nada, doctor Estos zapatos ya no los aguanto ¿Me permite que me desnude? Si quiere hacerlo Le dije Pero tiene que saber Que yo soy ciego Que solo puedo escucharla Pero si usted quiere desnudarse No sabía que usted era ciego Perdóneme ¿Cuándo le ocurrió? Un día de pequeño Me dieron una patada en los huevos Y me dejaron ciego Después El primer psicoanalista que tuve Amante de los dramas Dijo que yo me quise casar con mi madre Y que después me arranqué los ojos Confundiéndolos con los cojones Que era con lo que había pecado Pero Dios Pero Dios siempre es justo Me dije Y fui aceptando mi ceguera Como algo natural Después aún Por consejo de un amigo Médico cirujano Me dediqué al psicoanálisis Donde por ser la mirada El campo del amor Mejor es ser ciego Y ahí ya fue normal Y ahí ya fue normal En tanto había conseguido Transformar una mutilación En una virtud ¿Y ninguno de sus pacientes Se ha dado cuenta De que usted es ciego? Bueno Vio como son los neuróticos No ven nada Solo su pasado Eso no se pasó ¿Y yo? ¿Cómo me di cuenta? Yo no me di cuenta Perdón Le dije Pero usted no se dio cuenta de nada Yo se lo dije ¿Y por qué me lo dijo a mí? Porque a usted la amo ¿Y cómo sabe que me ama Si nunca me vio? Lo que usted ve de mí Eso no lo vi nunca Pero lo que mirándome Me muestra de usted Eso lo he escuchado todo Que es lo mismo que ver Usted para mí Era como un dios ¿Cómo se le ocurrió Enamorarse de mí Y encima Confesarme que es ciego? No sé No sé Si ahora podré amarlo Dios sí Se da cuenta Pero amar a un dios Ciego y enamorado No sé No sé Continuamos la próxima 55 Ella llega tranquilamente Y antes de nada me dice Por fin he conseguido 50 minutos para mí Luego Ya tumbada en el diván Estoy en mi primera hora De psicoanálisis de la semana Ella será esta vez Quien clame venganza No crea que hoy vengo aquí A hacerme la tonta A asociar libremente Sobre cualquier cosa Sino sobre los temas Que demandan en mí Una rápida y efectiva Transformación Por lo cual doctor A eso de hoy Le llamaremos Psicoanálisis dirigido Capitalizar los sentidos Capitalizar los sentidos Quiere decir Poner el psicoanálisis Al servicio De cualquier utilidad Cabalgando en la filosofía No llegaré muy lejos El psicoanálisis No solo cura Eso le quería decir Sino que da sensación De bienestar Un día Cansada de decir tonterías Me pondré Me pondré a cantar Y cantaré seguramente Por el trato que me dieron Cuando grande Poemas apocalípticos Mujeres como yo Embalsamadas por la polución Yo esta vez Fui claro Contundente Si solo hablo De lo que habrá de pasar Muy poco es lo que hablo Si solo puedo hablar De lo que veo Los ojos de mi madre Miran por mí Caballo de la noche Negro, negro Caballo de la noche Está bien doctor Dijo ella Continuamos la próxima 56 Los días Se acuestan Sobre mí Me aplastan Aquel radiante Por venir Aquel radiante Por venir Está en mis manos Está en mis manos Y sin embargo Ella hoy Me lo dijo De una manera Conmovedora He venido Así como me ve A morir en sus brazos Vengo mal herida Traigo el arte De amamantar Destruido Por pasiones ambiguas Lo confundí todo doctor Deseo a mis hijos Amo a mi madre Y me psicoanalicé Cinco años Antes de venir a verlo Con una mujer Como yo misma ¿Y por qué no se suicidio? No se suicidó Le dije secamente Porque cuando lo estaba pensando Cayó en mis manos Imagino que del cielo Un libro suyo Y al leerlo Me nacieron nuevas esperanzas Y me dije Yo le voy a ver Y si no me salva la vida Por lo menos Moriré feliz Vivir 200 años Como usted dice En sus libros Que maravilla Y doctor ¿Me va a curar? Yo estaba un poco asustado Y le contesté A mi vez Con otra pregunta ¿De qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Ella palideció Dejó caer sus brazos Entre las piernas Y se encorvó Hasta casi tocar El piso Con su cabeza Y desde ese pozo Desde lo más bajo Donde se podía llegar Con un hilo de voz Me lo dijo Cáncer 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 Cuando dejó de decir Respiré profundamente Y también Yo se lo dije Si viene a verme por eso Solo por eso Puede tumbarse en el diván Ya tumbada en el diván Mientras encendía un cigarrillo Decía que debería dejar de fumar Y entre esplendorosos humos Que salían de su boca Como de un volcán en erupción Me preguntó la ciba ¿Qué tengo que hacer ahora? Irse y volver mañana A su segunda sesión Buenas tardes Cuando ella se fue Hice 15 flexiones De las difíciles Con los brazos Abrí todas las ventanas Y me senté de nuevo En el sillón Y lo primero que se me ocurrió Fue lo siguiente Si del culo provengo Iré a parar a una cloaca Cuando cerraba las ventanas Por el frío Pensé que no entendía bien Lo que estaba ocurriendo Rápidamente me enfrasqué En la lectura De acontecimientos futuros Y no me había del todo Y no me hacía del todo bien Verme trabajando de Dios Los próximos años 57 El neurótico No puede gozar Porque su libido No se haya unido A ningún objeto real El neurótico No puede trabajar Porque se haya obligado A gastar toda su energía En mantener su libido Ligada a fantasmas Muchacha Le dije Si todo está destruido Cuando se comienza La posibilidad Es poética 58 Él esta vez Me lo dijo con rabia Ella no cambiará jamás Hace las cagadas Y luego encima Le duele la cabeza O llora Dos cosas Que no puedo soportar ¿Y sabe por qué? Porque me la imagino Haciendo más cagadas Pero ahora Con culpa Llanto Y dolor de cabeza Ella no podrá Me digo Superar sus ganas De morir Apretada Por sus propias pasiones 59 Hoy Ella me vio Algo preocupado Y me lo dijo Mire doctor Abrirse 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 No es No quiere decir Abandonar la dirección Sino Que quiere decir Dirigir más personas Articular Más poder ¿Usted cómo sabe Que a mí Me interesan Esas cosas? Nada Me imagino Simplemente Que usted No querrá ser Solo un psicoanalista Usted no se preocupe doctor Yo estoy aquí Para redimirlo Yo seré La llama viva De su noche Después de mí Doctor Nadie lo olvidará 60 Ella dice Que está arrepentida De haber mejorado Luego Hubo media hora De silencio Donde yo pensé Que ella dudaba De todo Cuando no quería Dudar de ella Ella por concluir Agregó Qué difícil Que es la vida En el diván Qué terrible 61 Todo el mundo Protesta por amor Se me empezaba A nublar la garganta Salí llorando Y recordé Que otros Antes que yo Habían salido llorando Y ahí me di cuenta Que no tenía tiempo Para amar a nadie Mañana Cuando le cuente Este descubrimiento El doctor Se pondrá contento Si no hay acuario No hay acuario No hay días Pero con la cola Algo 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 Entre hoy y ayer Estuve muy bien Venía en el coche Pensando pensamientos Música Y psicoanalista Algo sexual Me dije Y después Entre hoy y ayer Estuve muy bien Venía en el coche Pensando pensamientos Música Y psicoanalista Algo sexual Me dije Y después Vinieron en tropel Recuerdos infantiles Para negar esa idea Tuve una vivencia Muy fuerte De ser Una puritana Sentí que corría Un enorme riesgo Por eso Traigo mi preocupación A análisis Sentí tener Una enfermedad Incapturable Una enfermedad Voraz Que no perdona Algo malo Sádico en mí 63 Ella dice Que algo Que no es ella La aleja de mí Es como si usted No me quisiera dar nada Interviene muy poco Después cuando le veo En alguna reunión Es como si usted Estuviera lejos de todo Esa tranquilidad suya Me parece desinterés Falta de visión No me parece Falta de inteligencia Antes yo le echaba La culpa a mi sexualidad De mi vida Pero ahora pienso Que yo tengo Más ojo clínico Que usted Le presto mi colaboración Desinteresadamente ¿Y usted qué hace? Viene Se siente en sesión Y nada Al principio pensaba Que usted callaba Porque era muy inteligente Pero ahora No sé Continuamos la próxima Muy bien Muy bien 64 Si yo me diera cuenta De mis privilegios Viviría mucho mejor Ayer estuve leyendo Apavese Escribe mejor que usted Es un gran escritor A mí me gustaría Escribir como él ¿Y a usted doctor? Ella dejó caer un silencio Para esperar Que yo contestara Alguna cosita Y después Prosiguió Hoy tengo cosas Para contarle Historias terribles Acerca de mi cabeza Todos mis nervios Son sexuales Si me quedo preñada Aborto Hoy me siento Más histérica Que nunca Por fin Puedo verme Así De masoquista ¿Por qué doctor? Dígame ¿Por qué quiero contárselo Todo a mi marido? Tal vez quería Que sea mi madre No sé No sé Siento que mantener Dos relaciones Es realmente complejo Es como ella Dejó caer Y como ella Dejó caer Como se dejan caer Las miradas Otro silencio Entonces yo esta vez Le dije El complejo de Edipo ¿No? Por favor doctor No vengo aquí A que usted me hable De problemas sexuales Que ya bastante Tengo con los niños Basta de sexo doctor Ahora quiero ser escritora Ahora quiero encerrarme Veinte años Escribiendo Nada de luchar por la vida Nada de ser pionera Eso fueron mis antepasados Y tampoco fueron felices La guerra entre los hombres Me asusta Yo prefiero encerrarme Venir una vez por año Para que usted me dé la bendición Y quiero que lo entienda Yo no quiero culpar a nadie Pienso Sin decirle nada Que todo me parece muy raro Que ella quiera retirarse De la vida pública Cuando en realidad Soy yo el que se tiene que retirar De la vida pública A mí me parece Que no soy bien interpretada Por usted Continuamos la próxima No está enojado conmigo Sesenta y cinco Dos noches diciendo verdades La verdad se transforma En una especie de verdad Enroscada en sí misma Una verdad y al otro día Algunos ladrillitos para sostenerla Soy el microscopio alado De América Latina El reverso del verbo primigenio Un sonido Y la posibilidad de producirlo Siempre distinto No soy exactamente la poesía Solo algunas de sus permanencias Una rosa No cuando se abre Sino cuando se reencuentra Abre Cuando se recontra Abre y cae Sesenta y seis Siempre siento Que me será imposible llegar Ya no sé Cómo manejar Situaciones abiertas A los desesperados ojos De las ratas muertas De mi infancia Aquellas ratas doctor Que se lamían Unas a otras Hasta el final Quiero decirle doctor Que todo mi destino Se fabricó Sobre las ratas muertas De mi infancia Míreme doctor Soy la obra maestra De la lengua castellana Todo se reúne en mí Desde lo sublime A lo siniestro Soy el lado escandaloso Y al mismo tiempo La verdad Uf Sesenta y siete Ella me preguntó Desesperada Un ejemplo De cambio Ético Sí Te identifiqué Es un error Sí, sí Con las ratas Ella me preguntó Desesperada Un ejemplo De cambio Ético Y yo le contesté Rápidamente Un cambio De ética Es por ahora Imposible Un cambio De ética Sería Que irán Presos Los ahorristas Y tendrán Su casita A los ladrones ¿Te das cuenta? Le dije Eso es por ahora Imposible Y ella todavía Pudo decir Sí, entiendo Tan imposible Como que te nombren El poeta Que hace más de mil años Que no pasa Así querido Que yo seguiré buscando Estábamos Estábamos desganados La austeridad Había calado hondo Entre nosotros El miedo No tenía Entre nosotros Necesidad de ser Nunca habíamos Violado a nadie Ahí donde nadie Podía atestiguarlo Surgía el ser Para no ser Y esa postura Quedaba congelada Por la muerte Enojosa tarea Esta de verificar El sol Contra los Amanerados Salvajes Altimbanquis Extraviado También quiere decir Abierto A cualquier camino Ni siquiera La voz del hombre Temblando Que agoniza Tengo para ofrecerte Todo me parece Inalcanzable También lo que se alcanza Santo Tomás De las ciencias Experimentales Como dice Aragón En su poema Soy capaz De arrancarme La piel De poeta Para ver Si debajo De la piel Tengo Algo de alma O todo Es la superficie De mi piel De mis palabras Crecer Me digo Antes de caer Ensombrecer Cualquier inteligencia Ensombrece Ensombrece Perdón Crecer Me digo Antes de caer Ensombrece Cualquier inteligencia Aún una inteligencia Labrada En mil versos De amor Sesenta y ocho Ella me dijo Que a lo mejor Estaba embarazada Yo le dije Que si era nena La podía llamar Josefina Ella me dijo Que no soportaba La idea Yo le dije Que ella era La que me había Dado la idea Que ahora No soportaba Ella me contestó Que yo era Un hijo de puta Que la quería Hacer vivir Para criar hijos Sin saber Qué contestarle Le dije Yo no estoy Embarazado Y entonces Ella me dijo Ah Menos mal Sesenta y nueve La mía La mía Le dije sonriendo La mía Le dije sonriendo Es una inteligencia Psíquica La primera inteligencia Producida Íntegramente Por la poesía Y el psicoanálisis Soy un diamante Envuelto En el arte De morir Sensacional Me dijo Ella Exactamente Como me pasa A mí Intentando alguna diferencia Le dije Soy la paloma De la paz herida La raya negra Que la muerte Traza en el alma De los hombres Bueno Dijo ella No del todo convencida Eso me pasa solo A veces No sé si podré Seguirle No sé No sé Si podré amarle Es cómico Sí Es lo que iba a decir Parece ser No Vale Setenta Apretado En un sublime Enseño Nada es superior A lo otro Ella hoy Me lo dijo Sin vergüenza Opongo Mis razones A las razones Del olvido Nadie espera Por mí Enamorada El vértigo Violento De la vida Es estupendo Le digo Ver como marca El paso La serpiente Cuando vieja Su veneno Es todo Contra sí No importa Doctor Yo tengo La alegría De no ser nadie Para cerrar El encuentro Le digo Sin fuerzas Interiores Entrelazadas Y abiertas A todos los sentidos No hay goce Ni vida Ni nada Entiendo Dijo ella Con sinceridad Si quiero ser original Tendré que curarme Primero De mis sentimientos comunes ¿Qué pasa? ¿Tiene los dientes mal? ¿Yo? ¿Por qué? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Soy Doctor Una vida abierta La simpleza De renegar Permanentemente De todo Si nada me turbara Si nada me interrumpiera Si el eco de la lluvia ya no fuera ningún eco Oh, soberbia de saber esperar Siempre seducida por algo superior Siempre seducida por algo superior Desgraciada, sin sexo y sin dinero Su vida es pobre A la bestia le gustaría disponer Y no soporta no tener millones El marido le aconseja que se quede tranquila El psicoanalista no le dice nada para que se tranquilice Pero ella ama la libertad Toda su vida, desde los tres años Buscando algún delincuente que la traicionara Para dejar de ser celosa Como nunca nadie la pudo traicionar Porque ella lo vigilaba todo Ahora es vieja y sigue siendo celosa Hoy se lo dije sin ningún tipo de vueltas Mira, querida Fuimos alcanzando las más altas cumbres del pensamiento Y no teníamos un duro Ni un centavo Espero que, cuando alcancemos los más altos niveles del dinero Nos quede algún pensamiento Volvió y me dijo El hombre es una mierda Y yo me quise hacer él inteligente Y le pregunté ¿Y la mujer? Y ella no me saludó durante dos meses Tengo que tener mucho cuidado Estoy rodeado de locas De locos Un poco malos Envidiosos Porque no han trabajado lo suficiente Para tener sus propias vidas Sus propios deseos Ella me pide, entonces Un ejemplo de verdad Y yo le doy uno Estás loca Ella dice que se da cuenta De cómo yo me muevo con el dinero No voy a manejar tanto dinero Como el que tú manejas Pero cerca Yo no digo tanto Y además No es el único No es lo único que quiero Hace un silencio Se ríe Recién me sentía muy graciosa No sé Me hacía gracia Me hacía gracia la posición Cambiar viejas cadenas Por nuevas cadenas No tengo padre No tengo padre Para mí Todo es igual Esto es un tango, ¿no? No tengo padre, no No tengo padre No tengo madre Para mí Todo es igual No, para vos todo es igual Para mí todo es madre Ella cuando me habla Siempre me habla de la vida Que no le dejaron hacer Y claro Con esa convicción Ella va por la vida Sin saber qué hacer con el dinero Sin saber qué hacer con su sexo Sin saber qué hacer con sus manos Sus pies Ella, tumbada pero mirándome Se animó a soñar Ella era muy guapa Era una mujer muy atractiva Se había comenzado a masturbar Se le veía todo y pensaba Tiene polla ¿Qué tiene ahí? Nada, nada Y claro Yo me empezaba a erotizar Me comenzó a doler la cabeza Una especie de autoerotismo Que no había quien lo parara Al despertar Sentí que me había sacado algo de encima Yo en el sueño la maté La cambié de lugar Entonces era ella la que se psicoanalizaba Atineaba al bucear Y nos despedimos hasta la próxima en silencio Qué genial El descubrimiento de Freud Yo no sé si es como psicoanalista o como escritor Que hace esas cosas Tan psicoanalíticas El descubrimiento de Freud Porque es como psicoanalista Es un proceso más largo No es una sesión El descubrimiento de Freud Pone en tela de juicio la verdad Y no hay nadie A quien la verdad No le incumba personalmente Hay una grandeza en nuestra relación Que usted prefiere guardar en secreto También para usted misma Mire doctor Cualquier persona que lea ese escrito Pensará que está escrito para ella Siempre que en la escritura veía odio Yo era la culpable Seguramente sentía eso En las mejores páginas del libro Estaba recordando que mi padre Una vez me dijo ¿Qué quieres? ¿Que nos peleemos tu madre y yo? Me hacían sentir fundamental para ellos El recuerdo sesga su realidad actual Esta gran pasión que siento Por mi psicoanalista y su mujer Después de un silencio prolongado Me animo a preguntarle ¿Por qué teme? ¿Por? ¿Por qué teme? Tengo miedo Si hablo De que usted vea Que me metí tanto en su vida Sin ser expresamente invitada Me voy a sentir muy avergonzada Las cosas no deberían plantearse así Debo temer que usted me diga Que todo fue para que yo comprendiera algo Porque yo era ciega Sorda Muda Y que no había otra manera de hacer Que... Y que después de esto me abandone Pero creo que lo fundamental Son todos los prejuicios que tengo Para poder hablarle de mis descubrimientos Estoy perseguida por la imagen Sí De que usted siempre se va a decepcionar de mí Cuando en realidad se trata de mi vida Y en ese nivel Me tendría que dar igual Decepcionarle o no Creo que a veces Siento que sus escritos Fueron especialmente escritos Paradójicamente Para poner distancia Entre usted y yo Qué bueno, ¿no? Ella me preguntó Si yo seré capaz de hacer algo Que la pueda emocionar Y yo Le aumente los honorarios Un 50% Hacer el amor Entre personas adultas Eso es lo que no soporta Ningún sistema ¿Vio? Hoy Ha llamado a mi puerta Una mendiga de amor Yo le dije La rosa encarnada Brotará nuevamente Más loca que nunca Se lo prometo Ella se fue muy contenta Ella seguramente Hoy llegará sorprendida De haber podido venir Y su sorpresa Será todo el encuentro Muy bien Concha Ella seguramente Hoy llegará sorprendida De haber podido venir Y su sorpresa Será todo el encuentro Muy bien Me quedan solo Dos minutos de paz Ella aparecerá De un momento a otro En verdad Hoy no sé Cómo tratarla La entrevista de hoy La pidió ella Porque volvió a marearse Como hacía tiempo No le pasaba Ya tumbada Comenzó su monólogo Anoche Dormí solo cuatro horas Tendría que evitar En lo sucesivo Esos excesos De cualquier manera Ya hay cosas que sé Y eso es emocionante Durante el curso De las vacaciones Tuve reflexiones Contradictorias Acerca de mi psicoanálisis Seguir o dejar Venir y pagarle Para hablar con usted Que me escucha Porque le pago No lo soporto Por otra parte Quise empezar antes Porque tuve una vivencia Que me asustó Y como no tenía Con quien hablar Tuve que venir aquí Estaba sola En el salón Y había fumado Pensé en usted Al principio de la noche En que había sido Su trabajo conmigo En que me había hecho El psicoanálisis Decidí escribirle Una carta Pero no pude Después Comencé a escribirle Una carta a mi marido Este hombre No me quiere nada Me senté en el sillón Y sentí que el cuerpo No existía Retomar la carta Sentí que iba A tocar fondo Después me empezó A doblar A doler Me empezó a doler El vientre Y fui al baño Sintiendo que me iba A desmayar Todos dormían Entonces me senté A hacer caca Y no podía Y sentía que me iba A desmayar Entonces Hizo un silencio Como de haberse desmayado En la sesión Y luego continuó Sobre todo Recuerdo Una angustia terrible Sudaba mucho Y estaba fría El cuerpo Sentía que me Que me iba A morir Todos los objetos Parecían muy grandes Muy absurdos Menos usted Le dije Tímidamente Ella Sin escucharme Demasiado Siguió Me eché al suelo Y la vida Se iba Y volvía Y entonces Fui corriendo A la habitación Y le dije Que me dijera algo Y vomité Al pie de la cama Y el vómito Parecía mierda Y yo le dije Que esa era Toda la mierda Que tenía adentro Y que Y a ver Por qué me trataba tan mal Me dormí pensando Que lo tenía que ver a usted Y al día siguiente Me dormí pensando Que lo tenía que ver a usted Y al día siguiente Estuve todo el día mareada Y fue al día siguiente Donde me llamó La mujer del paciente Y sentí que Así No podía atender a nadie Además A fuerza de no hablar con nadie Cualquier cosa Puede ser cualquier cosa Yo Este verano Estaba con el deseo De escribir Yo Estaba abierta Pero dominada Era una mujer sufriente Como las mujeres De la familia De mi madre No entiendo El sufrimiento Y ahí En ese silencio Yo me animé A decirle Le alcanza A compadecerlo Y luego Podemos continuar La próxima Ella Al levantarse Esta vez Me dio las gracias Si no es un corto Que hizo Sí Le alcanza a compadecer Y tirar el dinero Él llegó y me dijo No puedo más ¿Eh? Y la perversión Es seguir repitiendo Siempre lo mismo Vacío Cuánto vacío Hijo mío Tuve ganas De decirle Y no le dije nada Mi padre Me metía En el baño Cuando cagaba Mientras hablaba Él dejaba escapar Una especie De silbido sordo Y no me dejaba salir Y había un olor A mierda Insoportable Con esta mierda Agita unos papeles escritos Que tiene en la mano derecha La boca También es un esfínter La última vez Que estuve con mi mujer Nos besábamos Y nos besábamos Y yo le metí Un dedo en el culo Y me lo manché De mierda Y creo que esa Fue la última vez ¿Y qué esperaba Encontrar en el culo De su mujer? Y él me contestó Rápidamente Monedas de oro Y se quedó callado Vive con los padres Tiene 40 años Se siente exigente Con los hombres Que no tiene ninguno Y no soporta A las mujeres Que son sus amores Para mí Que está muy grave Él se tumbó Y me dijo No sé acariciar A mi propia mujer Y yo le contesté Directamente Un hombre Que no sabe acariciar A su propia mujer No lo podrá aprender Aunque se lo enseñe Un médico O haga un curso Intensivo Con el marqués De Sade No aprenderá Es por eso Que podemos continuar La próxima ¿Qué pasa? Nada ¿Qué le he hecho a la mía? Le he mandado un mensaje Y no Para mí Y no Chao No, no he llegado ¿Está bien? Está bien Eso no había dejado ¿Había una marquita? ¿Qué? Sí, había varios papeles adentro ¿Por qué número hemos llegado? Hemos llegado al 91 Había papeles adentro Ya estoy buscando Ya estoy buscando Vete ya A ver No, lo permite todo Cierra, cierra antes Bueno Gracias amigos Hasta la próxima